Di por qué, dime abuelita Hoy la gente te va a conocer Va a saber más cosas de ti En lo primero, para que veas Hoy te voy a hacer varias preguntas No quiero que te pongas nervioso Quiero que seas honesto Honesto, honesto Honesto, como debe de ser Como cualquier político ¿Qué pasó, hijo? Te mando a darte saludos a Pinole ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah, saludos! ¡Ay! Sí, no, es Pinole Es el hijo de Pinole Aunque no lo creas ¿Alguien más tiene saludos el día de hoy? Rápidamente Si no, para que empecemos con la entrevista Saludos a Ani Ojeda Saludos a Brita Preciosa Saludos a todos mis nietos Saludos a Chichi Saludos a Chichi Chinga tu madre No es la de Es de Roque No es la del mercado No No, no es otro mercado Lo dice Vamos a Vamos a Ahorita vamos con los saludos Les recordamos que al final Vamos a dar los saludos Tenemos más cositas Y les pueden ganarse boletos Para el Casino Live Porque vamos a estar próximamente Pero bueno Vamos con la entrevista Que dice acá ¿Nombre completo? Mi nombre es así completo Es Jesús Antonio Polcam Alias El Kiwi Pero me pueden decir también Kiwi Emanuel Porque es así como De pila es eso Después de baterilla es eso Siempre lo quieren decir ¿Verdad? En la siguiente ¿Qué edad tiene El Kiwi? Tengo 24 años 24 años 24 años Ah Sí se hace muy jodido ¿Verdad? Es lo que te pasa Cuando vas uno a la mil Para todos los días Pues empiezas a joderte un poquito Pero eso Pero tú no vas todos los días Vas dos veces diario Por lo que estoy viendo Vamos a ver Este ¿Qué edad tiene? Si te doy una nalgata ¿Qué me haces? Pues de nada No puedes que dices No, ¿por qué? Pide otra Ah Si tú chistes también Dilo bien Y dilo en el micrófono ¿Verdad? Ah, sí Nada más lo tiene agarrado Pero otras cosas Sí lo mete a su boca A ver Ya se parece a la niña Que ya está destituida De su puesto Velo ¿Ah? Dice a Cate ¿Cómo está en transportación? Ella está en todo Aunque no lo crean Dime ¿Cuál es el color favorito Del Kiwi? El color favorito Rojo El rojo Ah, mira como tú No tan así No tan rojo Más tirando a rosadito Exactamente ¿De dónde es el Kiwi? De Suitunchem ¿De dónde? De Suitunchem ¿De qué? De Suitunchem ¿Alguien le puede decir A la alemana esta ¿Dónde queda Suitunchem? Pues no sé ¿Dónde está Suitunchem? ¿Cómo? Suitunchem Está allá por Comchicos Gaya Sierra Va para acá A la vuelta Ah, yendo a progreso Ándale Pues si te quieres sentir Del norte Pero si te quieres sentir Humilde Te vas a decir Por Ciudad Cauquel Te vas por Cauquel Pueblo Chaumano Gaya Sierra Va para acá A la vuelta Es más largo Pero también Ah, bueno Está bien Es dos entradas Ah, sí Es como usted Sígueles Lo oíste Grosero este Lo decía por los oídos Es que Ah, bueno Yo pensé que otras cosas Yo pensé que ya me estaba quedando calva Que iba a tener mis entradas Pero hasta eso Vamos con la siguiente pregunta ¿Ha tenido novia o novio? El Kibir Pregunto Pregunto los dos Porque no sabemos A veces Eres de moral distraída No No, no No, no No, no No, no soy así No eres Macho alfa Pelé en pecho Ah, sí El macho alfa La verdad Porque él antes era así Decía A mí no se me va la cochina Al monte ¿Verdad? Exactamente Pero sí El pollo a su culo Así se lo decíamos ¿Ha tenido novio? Pues novio no Tampoco novia Lo que pasa es que no me ha ido muy bien en el amor ¿Por qué? No sé La gente Tú sabes que ahorita la gente como está ¿Cómo? Pero sin llorar ¿Cómo? Pero vienen a la tusa Que están Ay, pero Pero, pero, ¿cómo? Pero si le ponen la canción Así Es una depresión Total Total ¿Cómo se está? Esa canción De todas la cantan ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Y a ti te gusta la tusa? Eh Precisamente venía esa pregunta ¿De verdad? Sí, mira ¿Te gusta la tusa? Eh, el ratón ¿Por qué él le dice? A ver, dice acá Si fueras a darle una mordida a alguien ¿Dónde le morderías? Eh, dependiendo Si es pastel Así a un lado Porque luego cuando te hacen así Así Claro Tienes toda la razón Mira, ¿te gusta cocinar? Eh, no siempre ¿No siempre? No siempre ¿Qué sabes cocinar? Eh, atún ¿Atún? Sí, de lata Jamele Abre así Jamele Pones así Jamele Pones mayonesa Jamele Haces así Y ya está Son rápidos Ay, bueno Vamos, este Y burritas también salen bien Vamos a preguntarte rápidamente ¿Cuántas fotos tienes en tu teléfono? En mi teléfono tengo un chico de fotos ¿Tienes teléfono? Son ustedes pareja ¿Ah? Son ustedes pareja No, no somos pareja Vamos a hacer pareja Si no sabes que está alto Yo soy chiquitito Que le doy 500 pesos Para checar su teléfono Ay, no, no, no Ay, es del Badabung Que vilino Bueno, este Dice acá ¿Hamburguesas o tacos? ¿Hamburguesas? Ah, sí No, tacos Ah, por fin Tacos, tacos ¿Taco de comer o tacos de fútbol? Tacos de comer ¿Cine o Netflix? Eh, cine ¿Frio o caliente? Caliente Ah, ah, ah ¿Como? ¿Como? Por fin Pues no lo vas a encontrar ¿Qué dice acá? ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa Ah, mira ¿Pero qué estás de Cirlon? ¿De qué? De Cirlon Ah, qué mierda Ya no existe Era esto Pero, oye ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Ah, pues la verdad Soy así vendedor ambulante Por ejemplo Puedo vender así mis kibis Pero como me robaron mi cajita Ya no puedo vender kibis Y no ha aparecido No, estoy haciendo de todo Pero nadie me paga Ahí está Hasta recogemos toaletas Nadie me paga Ay, Dios mío Tampoco de verdad Nadie me quiere abrir las puertas Hasta allá hasta recorrí A testigos de que va Tampoco más me deprimo Eso no te abren las puertas Por ejemplo Lo tienes que averiguar bien Por ejemplo Yo te llevando así Así a las calles también Pero nadie me contrata O sea, son gratis Lo que lo hago A lo gratis ¿Y cómo lo vas a hacer de gratis? Y gratis te lo dan Pues para que me vean Ya ves que cuando vas a un trabajo Dices, por favor, dame la oportunidad Oye, no te tapa tu gasolina, ¿verdad? Ay, se vea lo contigo ¿Qué pasó? Diego, Pech Que si eres pasivo o activo Pasivo o activo Eso es de finanzas De contaduría Vamos a ver ¿Eres pasivo o activo? Pues soy activo Es que es un inversionista En potencia El que lo está preguntando Por eso Soy activo Porque pues me muevo Cada rato por todos lados La verdad A mí no me gusta estar de pasivo Porque de pasivo Pues no sabes En qué momento Te va a agarrar Claro No, y que de luego No te puedes recuperar ¿Quién te gusta? ¿Quién me gusta? Pues me gusta así Mucha gente ¿Cómo quién? No, un artista Ah, no ¿Quién te gusta en general? Dice acá Bueno, este de Pues no le he pensado ¿Quién es Don Sabucán? ¿Quién es Don Sabucán? No, cuéntame Don Sabucán es un Don Sabucán Ajá Primo de Marshmello ¿De quién es Marshmello? Un, un Suncho Así ¿Qué es DJ? Eso sí lo sé Pues eso sí Es un Sabucán Es del Yucateco Pero no me gusta No me gusta tan feo ¿Banda favorita? Banda favorita ¿Cómo se llama? La Neighbor Que ya no No, de música Idiota Ah, de música No te van a decir Los macocos No digas eso No van a graficar Ni duro Bueno, ¿sabes qué? Yo no te voy a preguntar Nada más Sí, de banda Pues de la ancha Ah, porque es la que le gusta más Ah, no Vale Bueno, damas y caballeros Estas son las Hasta aquí se acabó el tiempo Porque sabes que El tiempo en televisión es caro Y en Facebook Todavía más Damas y caballeros Les recordamos que Obviamente le pueden dar Me gusta A todas las A todas las ¿Cómo se llama? A todos los ¿A qué? A todos los programas Que están pasando aquí Hoy estoy nerviosa Nunca me había tocado Un invitado así tan ágil Ay, que la sé La verdad que sí Aprendiste bien Aprendiste bien Bueno, hasta eso Pues les recordamos Que esto es Chela TV No le cambien No le cambien No le cambien No le cambien